¡Ay, muy buena película la de Barbie, la verdad, pero esta... Sí, 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 la verdad, buenísima. Sí, 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 pero esta ya no la vamos a ver porque la hemos visto también. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Esta película está muy fea! Menos acá. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Eh, je, wey! ¿Esa sabes qué me hace recordar? A la, esta de la serie, la Merlina. ¡Esa, parecícita! ¡Ah, es verdad, es verdad, es verdad! ¡Se parece mucho, es verdad, es verdad! ¡Pero bueno, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, la película de Barbie! Y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que Aldi, que vienes re bonito para la película de Barbie, mira. ¡Ay, sí, sí, re bonito, sí! ¡Sí, yo lo sé, yo lo sé! ¡Rosadito por aquí, rosadito por arriba, rosadito por la cara, un grano abajo del ojo! ¡No es un grano, no es un grano! ¡No es mentira, es broma! ¡No puede ser, no puede ser, pero ya que llevamos un día increíblemente feliz, increíblemente super cool! ¡Ajá! ¿Qué? Deja de pensar algo, deja de pensar algo, es que te voy a proponer algo, te voy a proponer algo, te voy a proponer algo. Bueno, pero primero vamos a mi casa. ¡Ah, pero espérate, antes de proponer algo, ¿sabes de qué es momento, Alde? ¿De qué es momento? ¡De un reto de likes! ¡Un reto de likes! ¿Cuántos likes para el día de hoy, Alde? ¡Tres, seis, nueve likes! Así que chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos. ¡Corre! ¡Vamos a mi casa y ya pensamos qué hacer, ya pensamos qué hacer! ¡Espérate, Alde! ¡Cuidado! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Oye, tu arma está muy fuerte, Alde! ¡Muy fuerte! ¡Ah, sí! ¡Muy fuerte! ¡Aléjate de mí! ¡Lo estoy haciendo! ¡Lo estoy haciendo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Está! ¡Listo! ¿Estás estirando? ¡Ah, lo tiraste tú! ¡Ah, que hay más! ¡Esperate! ¡Le tiro un fuego yo también! ¡Tomen fuego! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Túvenselo! ¡Ya, esto es tan fácil, esto es tan fácil! ¡Po, po, po, po! ¡Es a puro golpe! ¡Es a puro golpe! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Esto es! ¡Uy, no, Alde! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡Estás bien, Alde! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Cuidado que soy muy fuerte! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Tuviste que tirarte aquí a la piscina y todo ¡Uf! ¡Imagínate que me hubiese pasado a mí! ¡Eh, digo, sí! ¡Uf! ¡Oye, oye, oye! ¡Pero es verdad! ¡Pero es verdad! ¡Ya que ahora que estamos acá! ¡Ahorita que estoy viendo la piscina! ¡Un bonito día! ¡Eh! ¡Asoleado! ¡Todo perfecto! ¿Qué te parece si hacemos una fiesta de piscina? ¿Te parece? ¿Una fiesta de piscina? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Pero es la piscina, nadamos y todo! ¡No! ¡Yo puedo encarnarme aquí de la parrilla! ¡Yo me puedo encarnar! ¡No! ¡Mora, Mora! ¡Pero el chiste es que solamente metas conmigo! ¡Ah! ¡Claro! ¡Pero meterme ahí! ¡No! ¡No te preocupes! ¡No tengo mucho calor! ¡Sí, Mora! ¡Ay, bueno, bueno! ¡Más, más, más! ¡Si no queda la piscina, mucho mejor! ¡Ya sé! ¡Por qué? ¡No acabo de pintar! ¿Qué vas a pensar? Entonces vamos a hacer un día de playa, ¿no? ¡No en la playita! ¡Un día de playa! ¡Eh! ¡Llevo mi parrilla y la cocinamos ahí parrilla! ¡Claro que sí! ¡Mira, llevo mi parrilla! ¡Yo la llevo! ¡Yo llevo! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Pero también te metes al lado conmigo! ¡Ah! ¡Sí, está salado! ¡Esperame un rato! ¡Chicos, ¿qué hacemos? Escúcheme, me dice que tengo que ir a la playa ¿Vamos a la playa o no vamos a la playa? Eh, no quieres, el problema es que no quiero nadar Porque no sabe que no sé nadar Pero a ver, si voy a la playa ¡Ah, escúcheme! Si voy a la playa, puedo fingirte que quiero estar en la arena Y él en la playa ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Sí, voy a decirle eso, voy a decirle eso ¡Ya está! Eh, me quedo en la arena, sí Eh, ¡Alder! ¡Este! ¡Sí, vamos a la playa! ¡Sí, sí, sí! ¿Segura? ¡Sí, sí, sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la playa, vamos a la playa! ¡Así que sí, sí, sí! ¡Playa! Te sigo, te sigo ¡Vamos, sí! ¡A la playa, a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Ya está, perfecto! ¿Has traído, mira, antes de meternos a la playa y todo eso? ¿Has traído algo de tomar? No sé, una bebida, una creeper cola ¡Ah, sí, claro, claro, claro! ¡Eso sí traído! ¡No sé! Sí, sí, mira, 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 claro que traído ¡Oh, qué bueno, mira! ¡Qué, sí, sí, sí! ¡Mírate, entiendes las hamburguesas, ves! ¡Uy, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡La verdad, qué río de sabroso! ¡Pero bueno, mola! ¡Hora sí, vamos a la agua! ¡No, no! ¡Tengo que tomar mi creeper cola y mi hamburguesita! ¡Vamos al agua, mola! ¡Vamos al agua! ¡Ademas, ya me quedé sin gasolina en los yermas! ¡Pero, mora, no pasa nada! ¡Mira, mira, ve! ¡No está hondo! ¡Ay, esto por una mierda! ¡Estamos relajados! ¡Bueno, dejo la comida acá! ¡Dejo la comida aquí! ¡Hijo eso, vamos, mora! ¡Vera, ya quién te! ¡Pero solamente aquí adelante, ¿ok? ¡Ay, ahí está! ¡Solamente aquí adelante! ¡Porque la verdad es que el agua me puedo resfriar y pueden haber muchas cosas que pasan! ¡No, no te preocupes! ¡Se quiere decir que se resfria con esta agua! ¡Es la mejor de todas! ¡Mira, mira! ¡Termino resfriando! ¡Además! ¡Uy, mira, si te tiro esto a ese efecto ya! ¡Toma! ¡No, ves! ¿Ves? ¡No, no, no! ¡A ver, yo! ¡No es efecto! ¡Qué divertida! ¡Lo ves, lo ves, no es efecto! ¡Eh, no, no! ¡Eso, eso, eso! ¡Es broma, es broma! ¡Ya, aquí podemos quedarnos! ¡Mira, me siento! Y mi cabecita aún está para arriba, ¿ves? ¡Mira, aquí! ¡Ay, sí, sí! ¡Mira, aquí está súper bien! ¡Pero mira, mora! ¡Lo interesante está por acá! ¡Miro, ven! ¡Ah, pero... ¡Pero, Alde! ¡Ándale, mora! ¡Ándale, mora! ¡Mira, ven, ven! ¡Pero seguro! ¡Porque puede haber peces malos! ¡No, no pasa nada! ¡No hay peces malos! ¡Es una agua muy tranquila! ¡Mira, no! ¡Yo me quedo aquí en el bordecito! ¡Mira, mira! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, mira, flotando! Además, además hay mucha corriente, Alde Sí, 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 yo me quedo acá, mira ¡No, no, no! Mira, mora Aquí está súper bien Porque ahí te puedes sumergir No, no, no Yo me quedo aquí No me vayas a jalar ¡Vamos, mora! ¡Vamos, mora! ¡No me vayas a jalar! ¡No me jales! ¡No me jales! ¡No, no! ¡Pérate, espérate! ¡Vamos, mora! ¡Vamos! ¿Eh? ¡Hay mucha corriente, Alde! ¡Mora! ¡Mora! ¡Hay mucha corriente, Alde! ¡Mora, no alcanza, Mora! ¡Alguien, ayúdame! ¡Me hago! ¡Ayuda, alguien, ayuda! ¡Alguien, ayuda! ¡No tengo gasolina en el jetpack! ¡Ayuda! ¡Alguien, alguien, alguien! ¡No puede ser! ¡Mora! ¡Me hago, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Dale, dale, rojita! ¡Sal yo ahí! ¡Speaker man! ¡Sal yo ahí! ¡Sal yo ahí, rojita! ¡Apresúrate! ¡Ayúdame! ¡Espújame! ¡Vamos, rojita! ¡Vamos! ¡Llévame, llévame! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Ya estoy! ¡Ya estás! ¡Ayúdame, no puede ser, Mora! ¡Salve, salve del agua! ¡Salve del agua! ¡Ay, no quiero ser más del agua! ¡No quiero ser más del agua! ¡Ey! ¡No quiero ser más del agua! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Estoy de subir rayitos para el agua! ¡Ayúdame, eso! ¡Ayúdame, ser Mora! ¡Lo siento! ¡Te diganle que no quería! ¡Es Titán, es Piker man! ¡Me acabas de salvar la vida! ¡Así es, rojita! ¡Yo te salvé! ¿Cómo que rojita? ¡Soy Mora, por favor! ¡Como que rojita? ¡Soy Mora! ¡Ya habrías hablado conmigo! ¡Como que rojita tú! ¿Y por qué te vas? ¡Ni siquiera tuvimos un diálogo! ¡Nos atacan, nos atacan, nos atacan! ¡Ey, ey! ¿Por qué le disparas? ¿Por qué te vas tan rápido? No me hace daño. ¿Estás nervioso o qué? Es que no eres la única persona aquí que te ayuda y la verdad es que... No te preocupes, yo con haberme salvado, la verdad es que estoy muy feliz y estoy segura que todas las personas que están viendo esto están muy felices porque Titán eres el más fuerte de este pueblo. ¡Adiós, Titán! ¡Salva a la gente! ¡Adiós, Titán! ¡No, está, ya estuve, está trabajando. ¿Eres el Spikerman? ¡No! ¡Alte, tú! Mientras tanto te dije que no quería meterme al agua, ¿viste? No sabía que supiera nadar, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué te ibas a burlar de mí? ¡No! Es el Titán, me cayó muy mal, me cayó muy mal, la verdad, me cayó muy mal. Es el Spikerman, nomás vino, salvó y se fue de rápido, tuvo que volver otra vez. Un poquito nervioso. ¡Ay, sí, qué le pasa, qué le pasa! ¡Es este Titán Cameron, man! ¡No puedo creerlo! ¡Chicos, dejen su like y suscríbanse para mi video, ¿cómo están? ¡Adiós! 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 Gracias.